Está en desarrollo, que todos sabemos, esto de la consulta popular, vimos el domingo lo ocurrido pues con la gran farsa del régimen y creo que hay muchos mensajes, hay muchos mensajes que digamos que analizar al respecto, sobre todo de cara a lo que viene para Venezuela, sobre todo de cara a lo que viene para Venezuela en un contexto en el que mucha gente se pregunta precisamente, bueno, qué hacer, qué decir, qué esperar, donde vemos cómo el régimen es capaz de cerrar todas las vías institucionales, ya que no es algo nuevo por cierto, pero lo hemos estado, digamos, lo del domingo creo que lo demuestra, y sobre todo para quienes se prestaron para esa farsa, yo creo que esa es la primera gran reflexión que tenemos que hacer, porque no es solo decir que así paga el diablo a quien le paga con lealtad, le traiciona, pero es el hecho de haber visto cómo a pesar de haberse prestado con este supuesto juego, de la llamada mesita, la mesa de negociación nacional, etcétera, vimos cómo el régimen, incluso habiéndoles ofrecido migajas, ni siquiera esas migajas se las dio, y yo creo que ese es un gran mensaje, sobre todo para aquellos que todavía piensan que es posible utilizar la vía electoral para un régimen como este. Nosotros hemos dicho, hasta el cansancio, lo hemos comentado en todo, en cada lugar, que al final nosotros tenemos que asumir que si estamos enfrentando un régimen no convencional, obviamente la política también tiene que asumirse como algo no convencional, y no en los términos, estos términos típicos con los que nos han querido chantajear, ¿no? Voto, no voto, votar abstención, cosa que no existe, cosa que no existe. Realmente, y yo creo que además la gran lección, este tema de cómo incluso el propio chavismo, la propia base del chavismo, pero además, en general, la ciudadanía ya no se calla frente al uso del poder, incluso a la afronta totalitaria, como lo hemos visto, las amenazas, ni siquiera con eso el régimen es capaz. Ahora bien, también yo lo decía en estos días, el régimen no necesita el apoyo popular, y tampoco necesita el reconocimiento internacional en los términos tradicionales como uno esperaría. El régimen poco le importa que Europa lo desconozca, poco le importa que la comunidad internacional democrática lo desconozca, porque al final lo que le interesa es el apoyo de sus socios criminales. China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba, desde luego, y eso tiene que ver realmente con lo que ellos están buscando. Por supuesto, al mismo tiempo, con una política de desmantelamiento de sanciones, con una política de, digamos, que le abra paso a ellos poder seguir saqueando el país. Y yo lo decía en estos días, si algo vive Venezuela, si algo atraviesa Venezuela, y si de algo ha sido víctima nuestro país, es del saqueo más grande probablemente de la historia, del tiempo reciente en la humanidad. Y eso habrá que estudiarlo, porque eso ha sido el chavismo. El chavismo ha sido no solamente el socialismo, la miseria y el hambre, ha sido un gran saqueo. Un saqueo para ellos exitoso, pero desde luego para los venezolanos absolutamente dramático y desde luego terriblemente doloroso. Yo creo que esa es la gran lección que nos deja todo esto. Y por supuesto, hay grandes preguntas que hacerse, ¿no? Y eso es parte del análisis que tenemos que hacer. Gracias.